¿Cómo poner refrigerante al clima de un carro? Parte 1. Asegúrate de haber aspirado el refrigerante del sistema de tu auto. Es recomendable que lo haga un experto por dos cuestiones. Seguridad y eliminación segura del refrigerante. El experto debe conocer los requerimientos EPA para extraer completamente el refrigerante y cómo deshacerse del viejo refrigerante. Asegúrate que el experto remueva purgue cualquier resto de aceite mineral con algún solvente amistoso con el R34 una vez que el sistema de enfriamiento haya sido drenado. Small URL. HTTPS. www.wikihow.com Images barra baja en FAM 9.97 Retrofit Air Conditioning in Cars to New Refrigerant S. TP1Bullet1.jpg Barra V4-460 0.0px-Retrofit-R-Conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-1bullet1.jpg Barra V4-728 PX-PX-Retrofit-R-Conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-1bullet1.jpg SMA LL Width 460 Small Hike 345 Big Width 728 Big Hike 546 Licensine Menor que DIV Class igual a MW Parser Output Mayor que menor que DIV Mayor que El aceite mineral que pondrá de nuevo en el sistema debe ser compatible con el refrigerante que Dreno Si drenó un aceite PAG Entonces debe sustituirlo con aceite PAG de nuevo Small URL HTTPS www.wikihau.com Images barra baja en ZAM 0 02 Retrofit Air Conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-se-tep1bullet2.jpg Barra V4-460 PX-retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-1bullet2.jpg Barra V4-728 PX-px-px-bullet2.jpg SMA SMA LL width LL width 460 Small height 345 Big width 728 Big height 546 LISEN SIGN Menor que DIV Class igual a MW Parser Output MW Parser Output Mayor que Menor que DIV Mayor que Instala un acumulador o un contenedor de secado que contenga desecante. Este ayudará a contener la humedad que se genera dentro del sistema de enfriamiento. Si tu vehículo tiene un acumulador o un contenedor de secado. Este debe estar a la salida del vaporizador. Small URL Https www.wikihaw.com Images Barra Baja en Thumb F F1 Retrofit Air Conditioning in Cars to New Refrigerant S TEP2Bullet1.jpg Barra V4-460 PX-retrofit-air-conditioning-in-cars-3 TEP2-new-refrigerant-step-2-new-refrigerant-step-2-bullet-1.jpg Barra V4-728 PX-528 PX-retrofit-air-conditioning-in-cars-2-new-refrigerant-step-2-bullet-1.jpg SMA LL width 460 Small height 345 Big width 728 Big height 546 Lissensine Menor que DIV class igual a MW parser output Mayor que menor que DIV mayor que Encontrarás el acumulador o un contenedor de secado en los sistemas que usan válvula de expansión o Control de flujo Está conectado en la línea de alta presión Entre el condensador y la válvula de expansión Small URL HTTPS www.wikihaw.com Images Barra Baja en ZAM 2 2B Retrofit-air-conditioning-in-cars-2-new-refrigerant-step-2-bullet-2.jpg Barra V4-4-0-px-retrofit-air-conditioning-in-in-cars-2-new-refrigerant-step-2-bullet-2.jpg Barra V4-728-px-retrofit-air-conditioning-in-cars-2-new-refrigerant-step-2-bullet-2.jpg SMA LL width 460 Small height 345 Big width 728 Big height 546 Licenseign Menor que Deep Class igual a MW Parser Output Mayor que Menor que Deep Mayor que Asegúrate que el desecante sea compatible con el refrigerante R centésima trigésima cuarta Reemplaza los anillos de sello Los cuales estarán en todas las conexiones Hazlo aunque no lo consideres necesario Evita cambiarlos luego que no puedas hacer un sello Cuando quites un viejo anillo de sello Pégalo con cinta en un cartón y apunta de donde lo obtuviste Consérvalos por un momento Small URL Https www.wikihaw.com Images Barra baja en ZAM 2 2F Retrofit Air Conditioning in Cars to New Refrigerant-S TEP 3Bullet1.jpg Barra V4-460px-retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-3bullet1.jpg Barra V4-728px-retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-3bullet1.jpg SMA LL width 460 Small height 345 Big width 728 Big height 546 Licenseign Menor que DIV class igual a MW Parser Output Mayor que menor que DIV mayor que Si tienes una fuga en una conexión Quita la conexión Y valida que hayas cambiado el anillo Que este sea de la dimensión correcta y que esté en buen estado Small URL HTTPS www.wikihaw.com Images barra baja en ZAM B B7 Retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-se TEP3-bullet2.jpg Barra V4-460px-retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-3bullet2.jpg Barra V4-728px-retrofit-air-conditioning-in-cars-to-new-refrigerant-step-3bullet2.jpg SMA LL width 460 Small height 345 Big width 728 Big height 546 Licenseign Menor que DIV class igual a MW parser output Mayor que Menor que DIV mayor que Revisión doble a las mangueras Las mangueras que se usan en el sistema siguen siendo útiles a menos que estén agrietadas o dañadas De ser así Cámbialas Instala un interruptor de alta presión si es que el sistema no tiene O reemplaza el existente Cuando la presión del sistema es muy alta El interruptor desconecta al compresor evitando contaminar la atmósfera o que se dañe el sistema Liberando gas a través de alguna indeseable fisura Verifica la toma del sistema La toma del sistema está en el lado de alta presión cerca del vaporizador En algunos casos La encontrarás en la salida del condensador No intentes limpiar la toma Debes cambiarla si lo amerita Añade el aceite PAG si el experto no lo tiene Úsalo con la viscosidad indicada en el manual del vehículo Parte 2 Conecta la válvula de recarga y las mangueras de servicio a tu lata de refrigerante Gira la válvula Al hacer esto se perforará la lata Punto Cierra la válvula lentamente para regresar un poco del refrigerante hacia la manguera El refrigerante sacará el aire de la manguera evitando introducirlo al sistema del vehículo Cerrando la válvula para que no escape el refrigerante Conecta la punta de la manguera de servicio con la toma de gas del sistema de refrigeración en el vehículo Mantén la lata en posición vertical para evitar que líquido se succione al sistema Solo se desea inducir el gas refrigerante a tu sistema Conecta un manómetro de alta presión en la toma del sistema Este te ayudará a visualizar que la recarga sea precisa Enciende el motor de tu auto Prende el AC a su máxima capacidad Punto Abre la válvula del refrigerante y permite que el sistema extraiga gas de la lata La extracción no durará más de 10 minutos La brisa saliendo del tablero se hará gradualmente más fría Observa el manómetro de alta presión Cuando este registre de 225 a 250 PSI Cierra la válvula del refrigerante Siempre cierra esta válvula antes de desconectar el refrigerante y así evitarás que el refrigerante Se escape a la atmósfera La cantidad de refrigerante usado por un sistema promedio es de 355 mililitros Si el sistema de refrigeración no está lleno después de verter la lata Coloca otra lata Hasta que el manómetro registre la presión adecuada Small URL HTTPS www.wikihaw.com Images barra baja en ZAM 2 2F Retrofit Air Conditioning in Cars to New Refrigerante S Vigurl www.wikihaw.com Images ZAM 2 2F Retrofit Air Conditioning in Cars to New Refrigerante Step 16 bullet 2.jpg Barra V4-728px Retrofit-Air-Conditioning-In-Cars-To-New Refrigerante Step 16 bullet 2.jpg S Mall Width 460px Small High 345px Big Width 728px Big High 546px Licensine Menor que Deep Class igual a MW Parser Output Mayor que menor que Deep Mayor que Parte 3.jpg Guarda la lata de refrigerante con los aditamentos de servicio. El refrigerante no se degrada. Lo puedes usar después. Cuando lo necesites, asegura guardarlo en un lugar fresco. Pues si se calienta, explota. Puedes devolver el que te sobró en donde lo compraste o que el experto que lo instaló no te cobre el sobrante. Usa las tomas de entrada y salida con el gas R-134. Hacer esto evita la contaminación cruzada del refrigerante y eso está regulado por leyes federales.